Hola, hola chicas, empezamos con el taller de baile, mi nombre es Juan López, este proyecto es financiado por el gobierno regional de O'Higgins, así que empezamos hoy con el taller, espero que tengan mucha, mucha energía, tengan a mano una toallita, una botellita con agua, y en lo posible un espacio lo más plano posible y duro, que no haya ninguna cosa que les pueda molestar ni entorpecer la actividad, ¿ya? Recomendación, si en caso que alguien tenga alguna enfermedad cardiovascular, hagan lo que puedan, bailen como quieran, el tema es libre, así que empezamos con el calentamiento, que son unos par de minutitos, después empezamos con la clase en sí, para terminar después con el Vuelta a la Calma, ¿ya? Así que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es el calentamiento, chiquillas! Recuerden tomar agüita, empezamos con los temas más fuertes. Toallita y acuérdense, el espacio es físico que tiene que ser lo más cómodo posible, ¿ya? ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y yo y 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 ¡Gracias! Karol G, we let the racks talk, the one up on us, cause they letting the max off. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? Muy bien. Sudamos harto. ¿Ya? ¿Terminamos la clase fuerte? Empezamos con el relajo ahora. Recuerden tomar alta agua antes, durante y después. ¿Ya? Así que seguimos con el relajo ahora y terminamos la clase. ¿Vale? Bien. Podemos contar Probable Okay, As generalists Homero ¡Gracias! P 0 Todo Todo Te Lo Eu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!